Hola amigos, hoy vamos a hacer un vídeo más especial, como veis no tenemos motos en el elevador ni vamos a montar nada, es simplemente explicar un poco los tipos de aceite que hay, yo me imagino que a todos nos ha pasado, llegas a comprar aceite para tu moto en una tienda de recambios y si está bien surtida la estantería de los aceites es, hablando en plata, de flipar, o sea, cantidades ingentes de aceites distintos y uno si no está muy acostumbrado, no tiene muy claro el aceite que necesita, pues a veces es complicado. Queremos explicaros un poco lo que es la gama de aceites de uno de los fabricantes principales, en este caso como veis contamos con la colaboración de Motul, que es uno de los principales fabricantes de lubricantes y derivados del petróleo para la automoción y en concreto para nuestro mundo, para el mundo de la moto. Como veis aquí hay pues una pequeña exposición de los productos, de los distintos aceites que Motul fabrica para moto, los tenemos más o menos agrupados por gamas, pero es una cantidad ya interesante como para tener más o menos claro cuál vamos a usar y cuál no. Lo primero que tenemos que saber a la hora de elegir un aceite, por supuesto y como siempre os digo consultar el libro de taller, consultar el manual del usuario y os dirá exactamente qué tipo de aceite tenéis que usar. Las marcas de motos sí que es cierto que suelen recomendarte una marca en concreto y un modelo, muchas veces es por acuerdos comerciales, no quiere decir que otra marca tenga un aceite de peor calidad que el que te indica la marca de la moto. En cualquier caso lo importante a tener en cuenta son varios parámetros, el primero y quizá el más importante, el grado SAE. El grado SAE indica la densidad del aceite. El motor se ha diseñado para funcionar con una densidad concreta de aceite. Si te pasas de denso o es muy fluido puedes tener fugas de aceite, puedes tener excesos de presión, puedes tener problemas relativamente graves. En los aceites modernos, un aceite muy antiguo veréis que tiene un grado SAE y es lo que se llama un monogrado. Por ejemplo, un SAE 30 tiene una densidad de 30 siempre. Los aceites modernos son lo que se llaman multigrados normalmente. Vienen señalados con dos números separados por la letra V. 10V40, en este caso por ejemplo de este motul para cuatro tiempos. 10V quiere decir que tiene una densidad de 10 en frío y que alcanza hasta 40 en caliente. La densidad del aceite va variando en función de la temperatura que alcanza. En este caso, este aceite es un 100% sintético. Es otra de las características que tenemos que tener en cuenta. En el caso de motul tienes que sea sintético, mineral, semisintético. Quiere decir la base, la materia prima principal del aceite puede ser una base sintética, una base creada desde cero, puede ser una base mineral, que es en base petróleo, un semisintético. En el caso de motul tienes varios niveles de calidad. Tienes desde aceites minerales, tienes aceites sintéticos, tienes el tecno sintético o tecno sintes que se llama en base ester. Y bueno, es una característica muy importante a tener en cuenta. Por supuesto, siempre, ¿qué tipo de aceite estamos empleando? Estamos hablando de aceite para motor de cuatro tiempos en este caso. Si hablamos de motos de dos tiempos, que en el mundo del trial, en el de velocidad, sigue habiendo motores de dos tiempos, el aceite de mezcla es diferente. Es este aceite de dos tiempos que tenéis aquí, en dos tipos diferentes, porque va mezclado con la gasolina. No va en un cárter, en un depósito como en las motos de cuatro tiempos. Más características a tener en cuenta. Normalmente cualquier aceite comercial tiene aquí detrás una regulación API y una regulación Hasso. Son niveles de calidad. Niveles de calidad que te va a marcar también el fabricante de la moto que a nivel de API o de Hasso necesita tu motor. Es importante en ese caso fijarte en que el aceite que estás comprando cumpla esas especificaciones. Dentro de la gama Motul hay una excepción a este tipo de etiquetas de envasado. Son los 300V. 300V son aceites para competición, formulados para competición. Es lo más sofisticado de la gama y por ello no necesita esas clasificaciones API y Hasso porque no tienes distintos grados. Esto es directamente lo más sofisticado. Son aceites 100% sintéticos, base Ester en 1050, 1040 y este es un 540. También, si os fijáis, estos llevan los tapones negros. Este también. Este no es un 300V. Este es el 800 Factory Line en dos tiempos. Casi exclusivamente dedicado a los ROAD. También es Ester Core, 100% sintético y es un aceite de dos tiempos de altas prestaciones también para competición. Otro aceite para dos tiempos, más estándar, más económico, es el 710. Es un aceite muy conocido por cualquiera de los que todavía conservamos motos de dos tiempos y necesitamos este tipo de productos. Es un 100% sintético, también en base Ester. Bueno, este sí, obviamente, es tapón rojo y es un aceite más comercial y sí que tiene también su clasificación API, TC, Hasso, FC, FD. Lógicamente, no tenemos indicación de cuál es el SAE porque en un aceite de mezcla no se emplea este tipo de clasificación. Pasamos a otro tipo de aceites. Este es aceite para scooters, específico para scooters. Está diseñado para el motor de cuatro tiempos de los scooters modernos. Hay dos gamas o dos niveles de calidad. El Scooter Power, en este caso en 540, es un aceite sintético, 100% base sintética y en este caso, si veis, cumple con los API SN, SM, SL y hasta SJ y Norma Hasso MA. Es un aceite 100% sintético y es un aceite más que suficiente para un scooter de utilización normal. Este, sin embargo, es un poquito más sofisticado, un poco más caro. El scooter que por razón del uso, mucho uso en carretera, muy altas revoluciones o porque no te bajes del scooter o simplemente porque te interesa tener un poquito más de protección. Este es un aceite un poquito más sofisticado. Es el Scooter Expert, en este caso son 1040 y este es base Tecnosynthes. No sé muy bien cómo se pronuncia, como veis. Este API llega hasta SM y en las normas Hasso es MB. Es un poquito más sofisticado y protege un poquito más que el anterior. Al final, lo de las normas API y Hasso es básicamente lo que quiere decir. Es esto, cuando este tiene un API y un Hasso más alto, al final este es un aceite de algo más calidad y cuando un aceite tiene algo más de calidad, te permite al final hacer más kilómetros, teóricamente gastaría menos aceite y sobre todo, lo que sí que es cierto es que deja menos residuos, que genera menos carbón y bueno, es un aceite de más calidad. Al final puedes estirar un poco más los cambios de aceite si quieres. Dos aceites de alta calidad para moto de carretera, de marchas, para nuestras motos. Los dos son sintéticos. Este es un Tecnosynthes, este es 100% sintético, de muy alta calidad. Como veis son norma MA2 y en cuanto a la densidad, este es un 1040, este es un 1030. Este se llama 5100, este se llama 7100. Los dos son aceites muy parecidos. Si os fijáis por detrás en las normas que cumplen, el 5100 es API SL y SM, el otro es llega hasta SN, el 7100 y los dos son MA2 en cuanto a la norma Hasso en base sintética. Son los aceites recomendados por Motul para una moto de marchas y una utilización normal, sin tener que llegar a los 300 V de competición para motores que giran muy altos de vueltas. Por último, Motul, claro, no se puede olvidar tampoco de las motos de campo. Este es un sintético, como veis en la propia etiqueta que te lo indica, es específico para ATVs y este tipo de vehículos. Para motos de campo tenemos el 7100, es el mismo aceite, el mismo tipo de aceite que hemos visto de carretera, pero con una formulación específica. Este es el 7100 de carretera y este es el 7100 off-road. Es también un 100% sintético. Este tiene una densidad de un 1060. Este es un aceite de muy última generación porque este tipo de capacidad, de cambio de densidad tan alto, no se ha logrado hasta hace muchos años. Nuevamente tienes ese salto entre la capacidad de densidad en invierno y en verano, suele ser bastante más corta. Este llama la atención, es un 1060. De calidad MA2 y API SJ, SL, SM y SN. 100% sintético, base Ester, específico para motos off-road. Y bueno, esto ha sido un poco toda la gama de productos Motul que queríamos presentaros y que esperamos que os haya ayudado un poquito a aclararos la cantidad de aceites diferentes que hay y cuál es el que mejor os viene. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo.